Hoy llevamos con Mónica Garza, quien estuvo de invitada en casa de Mara. Estuvo con Mara Patricia Castañeda y resulta que ahí, pues contó varias cosas de su vida bastante interesantes, como por ejemplo, lo que representaba para ella formar parte de una familia de políticos. A lo mejor todavía algunos no saben, pero ella es hija de un político importante del PRI, ¿no? O sea, viene de familia picuda. Viene de familia picuda, viene de familia de políticos y entonces ella dice, pues ¿cómo se vive en una familia de políticos? Pues aparentando muchas cosas, en la apariencia absoluta, sobre todo, ¿no? O sea, el cuidar las formas, el cuidar que la gente no sepa esto, que no sepa aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, pues, hay que cuidar el estatus, ¿no? Y hablan así los políticos, hemos ido. Exactos. Exactos. Entonces, de repente te toca a una mujer, una hija, pues rebelde, ¿no? Es rebelde, Mónica. Siempre lo ha sido muy, este, y entonces empieza a contar cómo se... Claro, porque a lo mejor el papá esperaba que ella estudiara derecho y que fuera... Exacto. Política o que algo relacionado, ¿no? Y se fue por el chisme de detalleando, ¿no? Y es muy hippie, es como muy hippie ella. Es muy así, ¿no? Ahora, por ejemplo, la nieta, ¿no? La nieta totalmente auténtica. Matilda la Muerta, ¿no? Matilda, que le va muy bien con los tatuajes y todo. Pero yo supongo que al abuelo... Tampoco no creo que salte... No le gusta mucho la idea. No creo que salte y aplauda. Evidentemente, cada quien construye su historia y cada quien construye su camino. Pero en este caso, pues, y ella cuenta parte de eso. La verdad es que sí estuvo buena la entrevista con Mara, pero se le escapan muchas cosas a Mara. Seguimos con lo mismo. O las deja escapar, ¿no? Pues no sé, pero, por ejemplo, no abordó muchas cosas de su romance. Eso lleva como cinco matrimonios y nomás nos habló de dos. Y todos eran interesantes. Y el último dice que fue el peor, ¿eh? El último que ya ves que decían que le puso el cuerno, el hombre. Eso salió con la tía TV Notas. Y entonces también habló de eso. Y no, la verdad, muy interesante la entrevista, aunque sí nos fallaron ciertas cosas. Como la de Jordi, por cierto, también en la de Lolita. Fíjate que también nos falló un momento Jordi. Yo no sé si ahí no quiso ahondar o dejó pasar el comentario. Porque cuando ella habla de haber entrado a Vaselina y de haberse llevado mal con sus compañeros y compañeras, ella dice, cuando las llegaba a convivir con ellas fuera, ya en sus casas, a excepción de una, eran buena onda, eran buenas muchachas, buenas muchachitas. Y yo hubiera preguntado. ¿Y de quién estás hablando? ¿Quién era la buena? ¿Y quién eran las malas, no? Exacto. ¿Y qué crees? No le pregunté, no le preguntó. No. Ay, mara. Oye, ¿sabes también qué dijo Lola? Ah, no, yo volviendo a Lola. Y que es el amor de su vida es Alejandro Ibarra. ¿A poco? Ajá. Que fueron. Ah, pues estuvieron en Vaselina. Novios en Vaselina. Ajá. Y entonces, haz de cuenta que. Yo sé quién eran las malas. A ver. A Timbiriche. Ya lo dijo en otra entrevista donde sí le preguntaron. Ajá. Pero la, pero la más mala, ¿quién era? Pau. Alex. Ah, ya Alex. Es su enemiga, sí. Hasta hubo un problema hace unos años por, por esas declaraciones que hizo en Azteca, donde dijo que las Timbirichas la trataban de lo peor. Porque, pues, imagínate Timbiriche en ese momento, guau. Y Alex, que era la peor, entonces van y le preguntan a Alex y dice, pues yo no me acuerdo. Pues se las pasó a refinar porque dijo ahí en la entrevista, dijo, llego y nadie cantaba y nadie bailaba y nadie tenía talento. Oh, 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 oh. Así de, así de ruda. Hasta Lolita era hija, Lolita es sobrina de José Alfredo Jiménez. Sí. Eso pocos lo saben. Ajá. Sí, es cierto. Sí. Ícono de la música ranchera. Claro. Pero total, estuve enamorada de Alejandro Ibarra. Y dice que una vez, años después, cuando la contratan para otra vez vaselina, pero ya más adultos, él era el productor. Y entonces estaban una vez en el camerino y que Lolita no había tocado nunca más el tema de que habían tenido romance. Entonces llega Alejandro Ibarra y luego le dice, ustedes saben, porque así habla bien fresa, ustedes saben que Lolita fue mi novia y ustedes saben que me engañó. Y Lolita así de, ¿y qué es? Y también tú, tú me hiciste pasar esto. ¿Y cuántos años tenía esto y esto? Ya eran de veintitantos. Ah, bueno. Pues todavía estaba la herida, ¿no? Sí. ¿Cómo ven, faranduleros? ¿Qué dicen los faranduleros? Dice, estoy contigo, Alex, aborrecía. Alejandra hubiera querido tenerla de frente cuando le dio el coco, dice Judith Caldas. Ah, y es que hubo una dinámica donde ella tuvo que repartir comida y a Cintia le dio un coco. Ah. ¿Y a los demás qué les dio? No, pues a uno le dio unos tacos, al otro le dio un risotto, al otro le dio comida. Y a Cintia le dio un coco. Y a ella le dio un coco. Claro, ella también se quedó con una frutita, ¿eh? También. Partida, por lo menos el coco lo tenía que partir. ¿Entero el coco? Entero. Dios santo. Dijeras tú, no, pues si le ponemos salsita. Limón, chile. No, nada. No, ni siquiera estaba partido. Maledeta. Mándeme saludos, porfa. Dice Edgar Jiménez, me encanta su programa, Edgar. Muchas gracias, saluditos, claro que sí. Isaura Galindo nos manda buenas tardes. Gracias, Isaura. Hola. En Masterchef Celebrity Colombia, dice, anoche y por primera vez hubo doble eliminación. Alicia Machado y Lucho Díaz salen por un arroz crudo y ella dio pistas de su participación en Master Celebrity México. Órale. O sea, ya le dieron chicharrón ahí en Colombia. Por un arroz. Y. Porque se ponga a practicarlo, a practicarlo el arroz, porque aquí por menos el arroz. No estará arreglado para que se venga, o sea, pues qué casualidad que pronto, pronto agarró a Chambaca. Pues en una de esas sí, sí. Es la franquicia, ¿no? O ya no la querían allá. Es que anduvo diciendo muchas cosas. Y también allá, ¿sí viste la nota? De. De que Alicia Machado se quejó de que la. Xenofobia, ¿no? Sí, que la estaban acosando por ser venezolana. Sí. Y ella, y entonces le sacaron de que Marbele, una de las conductoras dijo que, perdón, de las concursantes dijo que lo que Alicia no dijo es que las había invitado a prostituirse. Ay, sí, 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 lo leí. Muy fuerte. Lo leí muy fuerte, ¿eh? O sea, es muy fuerte acusación. Fuerte. Hacia Alicia Machado, muy fuerte acusación. Oye, en, por cierto, estaba viendo también a Laura Zapata, ya ves que está en Masterchef Celebrity, y la estaba viendo muy activa en el TikTok. Sí. Y por ejemplo, hizo un TikTok donde digo, pues no sé, se me hizo divertida, al contrario, me pareció ofensiva, que, que está con, con este, con la Choco, y le pregunta que, porque la Choco creo que estaba dieta. Sí. Y entonces le dice algo así como de, ¿por qué estás a dieta, pinche flaca? Así le dijo. Así se llevan. Vamos a saludar a María Fierro, que nos manda un super chat de cinco dolarotes y un limoncito con ojos. El lugar de ojos tiene corazones. Muchas gracias, María. Eh, a María. Saluditos, saluditos, María, gracias. Gracias, María, muchas gracias. Te mando un beso y un abrazo enorme. A ver, es momento de hacer auditoría de Me Gusta. Llegó la auditoría. Llegó la ley. Y, ¿cuántos? Doscientos cuarenta y uno más. Nada, nada. Y, eh, 114, échenle plumas porque yo. No, 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 o sea, yo esperando que me sorprendan, yo esperando que me apoyen, yo esperando el cariño y que me topo con esos dos. No, se agradecen muchas gracias. Yo quiero más, yo quiero más. Son una cantidad respetable, pero a los que van llegando, a ver cómo va aumentando, ya aumentó, no. Claro, siempre que pedimos likes, la comunidad responde bien padre. ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Doscientos setenta y cuatro. ¡Eh! Y luego acá tenemos doscientos, ciento veinticinco. Miren qué bonito se siente, muchachos. No, qué bonito. Vamos a llegar. Lo bonito es lo bonito. María Castillo, ya di mi like. Muchas gracias, María. Eh, dice Melvin Antonio, Alejandra Barros le dieron chicharrón en volverte a ver, ya estaba confirmada y la cambiaron, cambiaron de último momento por Annette Michell. Ah, ¿era ese personaje el que iba a ser Alejandra? ¡Eh! ¿A poco? Sí se habló de que iba a volver a una teléfono. Sí, claro. Y adiós. ¡Eh! ¡Qué mala onda! Pues ya ven que han sacado actores, porque a veces nos reclaman y dicen, fíjense, a veces hay cosas medio absurdas que nos dicen, ¡Ay, ya ves, te equivocaste! Ah, Annette Michell no estuvo en el amor, cambia de piel y que no se cae. Y dices, a ver, espérate, se han sacado actrices ya grabando capítulos que no saquen antes de entrar, ¿no? Exacto. ¿Tú te acuerdas a Mayrin Villanueva en Tierra Salvajes? Estaba grabándonos. Llegó a maquillaje y le dijeron, te vas, ya llevaba como tres días grabando, te vas porque entra Claudia Álvarez. Fíjate. Lalo Fer, dice Laura Zapata, La Choco, Alicia, William, Idalú, ¿qué crees? ¿Qué? Ya son amigos. No. Ya hicieron equipo allá. Oye, que tu Pati Merry Christmas ya te desmintió. No está vacunada, ¿no? Que no está vacunada. No. Que no andes inventando esas cosas. Es congruente con sus ideas. Eso dice ella, ¿no? Lo que piensa. Steven Cordero, hola Steven. Decía hace rato que no te miraba desde antes. Dice, yo desde el inicio di mi like, son los mejores. Feliz semana para todos. ¿Cuántos llevamos ahora sí? Steven. Gracias, Steven. ¿Cuántos llevamos? Encantan los números, ¿verdad? Sí. 333. Y tenemos 158. Y tenemos un super chat de Manny Aguilera que nos manda. Manny. 50 pesotes y dice, feliz inicio de semana, mis amores. Saludos. Muchas gracias, Manny. Bonita semana también para ti. Beso gigantesco.